El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar, sonó, sonó, sonó Hasta que amaneció, qué placer para mí Olvidarme de ti, sonando mi tambor De nuevo soy feliz, ala, ala, ala Amor sin carnaval, carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol, eso es tu corazón Cuando piensas en mí, te dolerá pensar Que el eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Mamá, que el eco de un tambor, fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor, amor sin carnaval El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Cuando piensas en mí, te dolerá pensar Que el eco de un tambor, fue que me hizo olvidar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida, y el tambor fue tu rival El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Si los tambores me llaman, me voy con ellos Para poderte olvidar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Pero que fue que me hizo recordar De tu mal proceder, y tuve que embalar ¡Ahora, Lola! El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Yo tuve la cara, la cara, la cara, cara, cara de payaso El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Tu no contabas con mi astusia Cuando los puse a sonar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Que placer para mí olvidarme de ti Sonando mi tambor, de nuevo soy feliz El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Tocando mi tambor, soy bueno También lo soy al cantar ¡Viene a la moña! ¡Ale, moña! Sonó, 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 sonó Sonó, sonó y hasta que amaneció El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Ausencia, tu me pensabas poner alivio a mi penar El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Carnaval sin amor El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Yo tuve la cara de payaso El amor sin carnaval El eco de un tambor, fue que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar De tu mal proceder Me tuve que fugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!